...y aquí te propongan a Dios y a Dios. ...y aquí te propongan a Dios y 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 a Dios. ...y aquí te propongan a Dios y a Dios. ...y aquí te propongan a Dios y a Dios y a Dios, que te propongу las alegrías. ¿Quién es pepino? ¿Quién es pepino? ¡Oh! ¡Pincerado Dios! ¡Pepe! ¡Elba! ¡Pepe, jabón y bebida! ¡Que se perdió un cariño! ¡No! A ver, doña, ¿cuál es que es usted? ¡Pepe! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No abració usted vieja! ¡Muchas veces en juventud le han contado que le tiraba el palco a mi marido! ¡Pepe! 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 ¡Oups! ¡ños! ¡Aaahhh! No hay cualquier momento que se perdió, no estés vieja, pero este, no se trabuque, después de todo, estamos de él, y lo compramos de nuevo, vieja. ¡Este no! ¡Este pepito era igualito al espinado de mi marido! ¡Mismo tamaño! ¡Mismo mayor! ¡Mismo amor! ¡Estospinto era igualito al espinado de mi make! NEY, MELLE! ¡Ese pepito era igualito al espinado del espinado de mi marido oi SHEY! ¡Ese mor governor de su casa lo decido así, estés nile juro! Bueno, 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 bueno. Hace tanta chacharra que encontró los perritos para acabar con esta desdicha. ¡Joder! ¡Para entender la chicha! ¡No, don José! Siéntese, siéntese. Lo que pasa es que estoy terriblemente mal de todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Evo! ¡Evo, Dios mío! ¡Eso es mentirio! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo pensé que era una cosa para mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hacemos silencio! ¡Cerramos los ojos! ¡Oh, Dios mío! ¡Hacemos la mente! ¡Mente! ¡Mente! ¡Jajaja! Disculpen, es que estoy de arriba en el mal del estómago. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Teguisco! ¡Uuuuh! ¡Toi con el mojamento de yanco! ¡Yamco! ¡Mango! ¡Yamco! ¡Ay, yo saco, tuyo! no, no serás de la pared brillosa que no va a venir a mi cabezas. ¡Yo quiero estar acá! ¡Estoy con los ojos! ¡Está acá! ¡Está acá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Una radiación! ¡Mío, mío! ¿Quién es? ¡Mía! 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 ¡Ay! ¡M Cabo en la mierda! ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío. ¡Ay, que no tiene vuelta! ¡Esto no pasaba! ¡Ay! ¡Ay, no tenés cuenta! ¡No, no, no, no! ¡Me compré la deuda! ¡No! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en la mierda! ¡No! ¡Qué malo que cayó ese pepino! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos brotantes